Esta semana en Bungie tenemos un montón de noticias, así que al grano. Antes que nada nos recuerdan la página de la presentación, la que ya hemos mencionado varias veces, y también os confirma que harán directo tanto en Twitch como en YouTube, el agosto 24. Ya os he dicho que yo también haré directo el agosto 24, aquí en YouTube, desde incluso antes de las 5 de la tarde de España para pasar por la previa, luego la presentación, luego la temporada 15, pero si no nos dejan entrar pues iremos al directo de Xbox y si no a Destiny 1, será buen directo, lo pasaremos bien ese día. Y bueno, nos recuerdan las horas, ya las hemos mencionado varias veces, y como digo, hay muchas noticias, así que al grano. Aquí tenemos a Chris Proctor, que pasa hoy, para explicarnos algunos de los importantes cambios que llegarán a las armas en temporada 15. Al principio nos comenta algunos de los términos y lo que describen, para informarnos un poco de cómo explican las cosas, lo que quieren decir, así que, como digo, al grano, nos saltamos toda esta parte. Lo más importante es, para empezar, las armas de Stasis. Dicen, temporada 15 introducirá armas legendarias de Stasis. Y, para empezar, importante, las armas de poder de Stasis estarán en el apartado de poder, en la ranura de armas de poder destructivas. Pero todas las otras armas Stasis estarán en la ranura de armas cinéticas. Eso es para evadir, sobrecargar la ranura de armas energéticas. Por otra parte, las armas Stasis no hacen nada intrínsecamente diferente de las otras armas, con otros daños elementales. Pero, son las únicas que pueden utilizar ventajas de Stasis. Pause. Para empezar, sí, nos hablan de ventajas de Stasis y preparaos, porque es que no sé qué tan gracioso será esto. Pero, por otra parte, es interesante porque esperábamos que también se use el elemento como para romper escudos, para algo de ese estilo. Pero, parece que en lugar de centrarse en eso, van a tomar otro tipo de camino con estas armas. Y, teniendo en cuenta que si hay armas de Stasis, muy probablemente las sea de los siguientes elementos. Así que, parece que en lugar de enfocarse en eso, en destruir escudos y el tipo de beneficios que obteníamos con ese tipo de armas. Y ventajas que se les pueden aplicar, porque las armas Stasis, atentos a esto, generalmente estarán preparadas, ¿vale? Las ventajas de Stasis para ralentizar o congelar, ¿vale? Y, lógicamente, puedes tener el activador de matar, ¿vale? La habilidad de matar. Eso será suficientemente fácil de activar en PvE, ¿vale? Contra el juego. Pero, será divertido sin pasar a ser obnoxio al usarlo en PvP. Oye, mira, Dios. Es, en plan, lo último que esperaba que hicieran. Al mismo tiempo que todos nos temíamos, pero... No, porque quiero decir, ¿quién se iba a imaginar que de verdad iban a hacer esto? O sea, no sé cómo va a ser en PvP, pero ya estábamos cansados de tanto congelarnos, ¿vale? Ya, mira, hemos pasado un par de meses más o menos bien, ¿no? Desde los últimos cambios, pero es en plan, no sé cómo se sentirá eso, ¿eh? Vamos, continuemos con las noticias, porque como os digo, son muchos. Luego nos dicen que, desde que cambiaron la ventaja de apuntado rápido, ¿vale? Tiene más 100 de manejo, ¿vale? El buff de manejo. Básicamente lo están utilizando para glitches. No sé exactamente cómo, ¿vale? Y de hecho, por ahí lo explican, pero resumiendo, han solucionado ese glitch, ¿vale? Así que no hay nada que nos interese más. Básicamente ya está arreglado. Ahora, cambios a la munición. Todas las armas que utilicen munición principal tendrán munición infinita. Lo que significa que las ventajas que tienen que ver con los cargadores de munición y las reservas de munición han sido cambiadas, como veis, por ejemplo, para aumentar la velocidad de recarga y reducir el tamaño del cargador. También aumentar la recarga en general y también el manejo, ¿vale? Depende cuáles ventajas. Eso, como no, pues lo describirán correctamente cuando pasemos por las ventajas de dichas armas, ¿vale? Bueno, ventajas. Luego, en cuanto a León Guerrero y Dulce, perdón, buen negocio, ¿vale? Dicen que chequemos los cambios más tarde, ¿vale? Enseguida pasamos por ello. También dicen que están fijándose en hacer que las armas de las pruebas sean mucho más eficientes en temporada 15 y tienen algunas nuevas ventajas muy chulas, dicen, para que juguemos con ellas y, básicamente, pues tienen más ganas de farmear esas armas en pruebas de Osiris. También dicen que todas las armas de pruebas de Osiris estarán disponibles en temporada 15. Todas, ¿vale? Lo que significa que no hay rotación, básicamente estarán todas y también habrán 7 ventajas en cada columna. Antes habían 5. ¡Guau! Eso es bien para empezar, aunque se supone que iban a hacer más cosas a pruebas. También, por otra parte, dicen que en adelante, a la hora de cambiar ventajas, a añadir y cambiar ventajas, retirarán las 2 y 3 ventajas menos útiles y añadirán las 2, bueno, añadirán más 2 o 3 nuevas ventajas que le den a las armas algunas nuevas opciones que pueden resultar en nuevos godrolls que farmear. Luego, por otra parte, harán una serie, bueno, hicieron, mejor dicho, una serie de cambios en la 3.2.1, ¿vale? Para mejorar dichas ventajas, ¿vale? Ahora mencionan las ventajas que añadieron a la columna de las armas de luna y también las ventajas que añadieron a las armas de Ciudad Onírica, ¿vale? La verdad, hace un tiempo ya pasamos por ello, así que eso no es tan novedoso. Así que, novedades, hay muchas. Pasando a cambios de armas. Empiezan con los lanzagranadas y dicen que sí, ellos se han dado cuenta también de que los están usando mucho más en PvP, después de que nerfearán las escopetas. Entonces, van a reducir el radio de explosión en 0,4 metros. Por ejemplo, el máximo radio de explosión han reducido, bueno, será reducido de 4,55 metros a 4,15 metros. Y el mínimo radio de explosión será reducido de 3,80 metros a 3,40 metros. También han reducido el daño de la explosión en 20, que reduce el daño total de un disparo directo de 220 a 200. Luego, también han aumentado, y esto es un buff, el daño en PvE en un 12%. ¿Vale? Porque si lo combinas con los nerfs de antes, que también afectaban al PvE, pues básicamente eso lo equilibra de algún modo en lo que viene a ser el PvE. Y, buenas noticias, dicen que el marchitador no se ve afectado, ¿vale? El lanzagranadas exótico principal, bien, porque pretendo usarlo mucho la próxima temporada cuando supuestamente toque la anarquía. Aún no he pasado por ese cambio, creo que lo mencionan aquí, pero enseguida. También dicen que se están utilizando más ametreadoras, ¿vale? Y, básicamente, van a aumentar el daño en PvE en un 20%. Como os digo, voy a centrarme en los cambios directamente porque si no nos alargamos mucho. Así que, buff a las ametreadoras en un 20% en PvE. Luego, los rifles de explorador y los cañones de mano también se han sentido más débiles en PvE. Y, resumiendo, aumentarán su daño contra enemigos menores, ¿vale? Los chiquitines de cualquier tipo, pero menores, en un 15%. Me esperaba un buff algo mayor, la verdad, ¿eh? Pero, bueno, pasando a fusiles de fusión, dicen que han evaluado algunas otras opciones, ¿vale? Y, bueno, es como que tienen algunas cartas que barajar ahí, ¿vale? Y verán, supongo que después de los cambios, qué es lo mejor que hay que hacer, ¿no? Bueno, en fin, básicamente, les van a dar, y esto es interesante, les van a dar tiempo a los proyectiles para viajar, ¿vale? La idea es que los fusiles de fusión se comporten similar a como lo hacían en Destiny 1, ¿vale? Eso, tras investigarlo, descubrieron que causaba algún tipo de errores de networking y, bueno, es una opción que tendrán en cuenta para el futuro, ¿vale? No es algo que vayan a aplicar directamente, pero lo están pensando. También están pensando en aumentar el rate de disparo, ¿vale? Que, básicamente, para que disparen más rápido. En fin, pasando directamente a los cambios que sí que vamos a experimentar, aumentarán el daño en PV, similar a las subfamilias que tienen un... Sí, básicamente, en un 15%, aumentarán el daño. No sé por qué se explican de esta forma. Luego, por otra parte, también empujarán las subfamilias, aparte, ¿vale? Ajustando el tiempo de carga, ¿vale? Es decir, se habrán los distintos tipos de fusiles de fusión, por lo que entiendo. Los disparos disparados por ráfaga, ¿vale? Serán 7 para todas las subfamilias. Y el daño... El tiempo de carga base ha sido aumentado de 0,86 segundos a 1 segundo. No parece tanto, ¿no? Pero, básicamente, tardarás un poquitín más en disparar. Luego, los disparos en ráfaga han sido reducidos de 7 a 5. También han reducido el daño total por ráfaga. En los campos de prueba han descubierto que cargar eso, ¿vale? En abierto es súper arriesgado, ¿vale? Pero precargar los disparos detrás de las esquinas, ¿vale? Es mucho más seguro y efectivo. Es en plan, wow, ¿has descubierto cómo funcionan los fusiles de fusión? En fin, no sé por qué mencionan eso, tío. Es en plan, wow, lo sabemos todos. Dicen, con estos disparos reducidos por ráfaga, lo que intentan, ¿vale? Es que dependamos menos de la estabilidad, ¿vale? Y le saquemos más partido al alcance que tienen. Bueno, básicamente sí, ahí está el nerf. Luego, por otra parte, los fusiles de fusión de precisión y los adaptables no han cambiado de ningún modo. De hecho, han aumentado muy poco el daño total de la ráfaga, ¿vale? Me parece que es el único que se ha llevado un buff aquí. Luego, pasando a los de disparos rápidos, carga rápida, ¿vale? Ahora, el tiempo de carga base ha sido reducido de 0,54 segundos a 0,46 segundos. Así que dispararás un poquitillo más rápido. Luego, también han aumentado la cantidad de disparos de 7 a 9. Habrá que ver qué tal funciona eso. O sea, disparos por ráfaga. Luego, también han aumentado el daño por ráfaga en general. Es decir, tremendo buff. Se han llevado estos fusiles de fusión. Dicen que en las pruebas lo han encontrado muy efectivo contra los que rushean con escopetas. Bueno, no me voy a alargar con las opiniones que dan, ¿vale? Pero bueno, suenan interesantes estos cambios. Y también han aumentado los disparos de ráfaga, ¿vale? Como habían dicho. Y eso hace que podamos confiar más en la estabilidad del arma, ¿vale? Es decir, que serán un poco más estables. Pongo a tener en cuenta que dispararán 9 disparos en lugar de 7. Y también han aumentado el daño, ¿vale? Para que dependamos menos del alcance. Bueno, sí. Supongo que básicamente serán más mortales. Y serán más similar a un arma. Una buena arma para combatir con una escopeta. Es difícil explicarlo. Pero es que tampoco me quiero alargar con descripciones. Porque hay muchas más noticias. Así que... Esos son algunos de los cambios más importantes para fusiles de fusión. ¿Vale? Luego pasamos a cambios. A las ventajas de dichos fusiles de fusión. Creo que quizás es algo más preciso, ¿vale? Para algunos. Porque además de que no se pueden traducir literal las ventajas en inglés. Tendría que buscarlas. Sería un rollo. También hay muchos que simplemente no saben el nombre de la ventaja. Así que bueno. Básicamente cambiarán todas. ¿Vale? Y como no tendréis link al artículo abajo en la descripción. Para que lo chequéis una vez lo traduzcan. ¿Vale? Y ahí podamos ver exactamente de qué ventajas están hablando. Y bueno. Por no alargar esto. Porque como habréis visto. El vídeo ya dura bastante. Vamos a pasar directamente al siguiente tema. Y se trata de los exóticos. Empezando por uno de los más importantes. Que es anarquía. ¿Vale? Al grano. Reducirán su cargador completo. ¿Vale? Y tanto las reservas como el cargador. ¿Vale? Toda la munición que puedes tener en el arma. De 26 a 16. ¿Vale? Supongo que lógicamente sin incluir los modificadores que te permitieran tener más munición. Aunque os recuerdo que harán que los modificadores de saqueador se mezclen solo en uno. Es decir que no se podrán acumular dos. ¿Vale? Además también reducirán el daño en un 30% contra jefes. ¿Vale? Eso significa que los campeones no se verán afectados. ¿Vale? Resumiendo. Los grandes nerfs que nos temíamos. Y bueno. Que han habido. Y tampoco quizás son tan tan grandes. Habrá que ver qué tal se siente después de esto. Pero. Basicamente han reducido la capacidad total de munición. De 26 a 16. Y también han reducido el daño en un 30% contra jefes. ¿Vale? Contra el resto de enemigos y campeones. Sin problema. Así que. Ya veremos. Habrá que probarla. O sea. Tampoco me parecen súper exagerados. Pero bueno. Un buen nerf. Pasando a xenófago. Han reducido el rate of fire. ¿Vale? La velocidad a la que dispara. De 120 a 90. ¿Vale? Básicamente en lugar de disparar 120 balas por minuto. Puede disparar 90. Disparará más lento. ¿Vale? Y también recibirás menos buff del daño en PvE. Ah, sí. Bueno. Básicamente el buff que mencionaron antes de las ametralladoras. En PvE pues se recibirá un poco menos de ese buff. De cualquier modo pues sí que recibirá algo de ese buff. ¿Vale? Tampoco es que se vea tan afectada la verdad. Pasando a León Guerrero. Tiene montones de ventajas. ¿Vale? Para empezar, León Guerrero ha aumentado su capacidad de munición a mucho. ¿Vale? Ahora es infinita. ¡Wow! O sea, no sé qué tal en crisol. Ah, vale. No, 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 no. Espera. Estoy confirmándolo. Estoy confirmándolo. ¿Vale? Y se trata solo de PvE porque si no sería un lío eso. Entonces sí. ¿Vale? Es infinito en PvE. ¿Vale? También recibir los mismos cambios que el resto de lanzagranadas que mencionamos antes. También reduce la recarga base de cero. Ah, no. A cero. ¿Vale? Básicamente hará que recargue bastante lento. Por lo que parece. A menos que subas el estado de recarga. ¿Vale? Con las ventajas. Los... Sí, los mods. Luego, ahora aumenta la velocidad de recarga si antes habías dañado a múltiples enemigos con una granada. ¿Vale? Así que tendrá esa posibilidad para aumentar la velocidad de recarga también. ¿Vale? Y dicen que le mantengas... O sea, bueno, que le eches un ojo a eso. ¿Vale? Que estés atento. Porque creen que está en un buen lugar. ¿Vale? Y es un buen cambio. En general. Mi opinión se ve bastante bien. ¿Vale? Y dicen que tendrás que recargar manualmente. Bueno. Vamos a ver. Veremos qué tal. Pasando a mi into class Tavex. ¿Vale? Que se esperaba mucho. Han aumentado el daño en PVE en 40%. Flipa. También han aumentado el estado de alcance. ¿Vale? Para estar a lo más parecido... Sí, lo más cerca a los fusiles automáticos de alto impacto. ¿Vale? Ya. Mira, con esas dos ventajas me has comprado. Ya voy a volver a usar mi into class. Al menos en PVE para probar a ver que tal. También han aumentado el estado de estabilidad. También han mejorado el catalizador para que te permita tener estabilidad y aumentar el daño también tras conseguir una muerte. También han aumentado el rate of fire. Es decir, que dispara más rápido. Y también han reducido el modo de fusil de fusión lineal. ¿Vale? Del tiempo de carga de 820 a 533. ¿Vale? Que es el mismo que los fusiles de fusión lineal estándar. O sea, básicamente será más fácil, dispararán más rápido esos disparos de fusil de fusión lineal. Que es la ventaja excepcional. Y luego, ya no se acumula... Ah, no, perdón. Ya no se pierden sobrecargas. ¿Vale? A menos que estés en el modo de fusil de fusión lineal, aparentemente. Bueno, muy buenas ventajas. Muy buenos buffs para mi toclad. Está pasando a despiadado. Bueno, el fusil de fusión del que todo el mundo se ha olvidado. Han actualizado la ventaja para que tomen en cuenta unos pocos disparos por ráfaga. ¿Vale? Eso tendría que hacer que el tiempo de carga sea el mismo que la ráfaga anterior. Espérate, déjame pensar. Porque este es el que cada vez que disparabas al cuerpo, mientras no lo matabas, pues básicamente aumentaba la velocidad. Así que supongo que lo que hará es que dispare aún más rápido cada vez que le pegas un tiro y no lo mates. O sea, básicamente un buen buff ahí para lo que viene a ser su ventaja exótica. Y también han reducido la penalización de reducción al daño, ¿vale? Al aumentar la capacidad de carga en un 40%. Así que... Bien. Quiero decir, no la han mejorado tanta como otras, pero supongo que habrá que probarla. En fin, pasando a Yodun. Atentos. Han reducido el tiempo de carga de 0,82 a 0,80... Perdón. 0,78. ¿Vale? Y también han reducido el daño por disparo. O sea, es más rápido. Es en plan, ¿por qué vergas bufeas Yodun? Mira, para el PvE lo entiendo, pero para... PvP, tío, es duro. Es en plan, han reducido el daño por disparo. Así que no sé si eso significará que no podrás matar de un disparo. Eso ya... Eso sí que es un buen... Nerf. Ya veremos. Pasando a Bastión. Han reducido el daño en un 15%. Ahora, no es tan fácil matar a un guardián con solamente una de esos... Una de esas ráfagas, ¿vale? Un disparo de la ráfaga. También han aumentado el ángulo de dispersión en un 10% y han aumentado el daño en PvE, no os asustéis, en un 25%. ¿Vale? Así que en PvE, en general, has buenas ventajas. O sea, buena mejora. Luego, en cuanto a buen negocio, la ventaja que le permitía recargar el cargador cuando obtenías munición principal ya no funciona, ¿no? Porque ya hay munición infinita. Entonces, ahora, solamente recargará el cargador al obtener munición especial o pesada. Joder, más les vale soltar bastante munición de esa. Porque quiero decir, ¿por qué? El pobre buen negocio tiene que llevarse este Nerf. Tío, ¿por qué? ¿My G? ¿Por qué? Bueno. Pasando a ventajas, hay un par solamente. ¿Vale? Y... Sí. Como os digo, al igual que las ventajas de fusiles de fusión de antes, vamos a saltarlas, ¿vale? Porque pueden ser confusas tanto al traducir el nombre literalmente como para los que no conozcan las ventajas. Y hay muchas más noticias. Así que, continuemos con el resto de noticias. Para empezar, bueno, para continuar, mejor dicho, los efectos visuales de las armas son todos personalizados, ¿vale? Y, bueno, yendo al grano, han actualizado todos los efectos visuales de lanzagranadas y lanzar cohetes. También los fusiles de fusión legendarios y los fusiles de fusión lineales ahora tienen un tipo de daño distinto. Bueno, un efecto visual distinto para el tipo de carga de daño, ¿vale? O sea, bueno, es difícil explicar, pero habrá que ver qué tal se ven, ¿vale? Son cambios visuales, principalmente. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya incluye reservas para la próxima temporada 15. Si no lo conocéis, es un servicio dedicado a ayudar en Destiny 2 a aquellos que no tienen tiempo para hacer cualquier cosa o obtener aquello que quieren utilizar en Destiny 2. Pueden ayudaros con las pruebas de Osiris y a obtener cualquiera de sus recompensas, así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro. Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis, cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia y tendréis links, descuento, abajo en la descripción. Luego, dicen que os chequéis el directo del 24 aquí en el canal. Bueno, da igual donde lo veáis, pero va a ser realmente increíble. Como os digo, aquí lo vamos a pasar genial. Estaremos checando la previa, estaremos checando la revelación completa, traduciendo lo que viene a ser más importante, ¿vale? Y bueno, fraccionando con todo lo que nos sorprendan ahí. Además de pasar por la temporada 15, bueno, ya sabéis todo. Así que, atentos. Luego, dicen que en el futuro, ¿vale? Más distante, pero puede incluso que antes de la reina bruja. Tienen pensado mejorar, bueno, hacer cambios a los fusiles de fusión lineales en general. También a espadas. Vale, no voy a entrar en detalles ahora porque aún queda un tiempecillo hasta que pasen a ello. Pero para haceros un resumen, también planean hacer algunos cambios y mejoras a Arbalesta. Trajen ensuros, criodestesia, 77 calque, definitivamente los necesita. Malficens, que es fechoría, no me acordaba en español. Y más, ¿vale? Lo cual es bien, ¿vale? Que toman en cuenta todos esos exóticos que están ahí reabandonados. O sea, en serio, todos tienen polvo, tío. Está... Hay que limpiar eso. También dicen que tienen pensado hacer cambios a las armas principales exóticas para que generen munición más fácil, ¿vale? A través de las ventajas que te permiten obtener munición. Y bueno, dijeron que habían munición infinita para las principales. Así que supongo que se refieren a los otros tipos de munición. Y también las harán más interesantes en el contenido PvE en general. Una de mis ideas era que quizás le metían daño elemental. Porque personalmente lo vería bien. Y por otra parte no afectaría negativamente al PvP. Pero bueno, eso es algo que habrá que ver, ¿vale? Ya están hablando de cosas del futuro. Y creo que ya ha sido suficiente hoy. Así que déjanos procesar esto, Chris. ¿Vale? Con eso se despide. Un placer, Chris. ¿Vale? Pero tenemos aún más noticias. ¿Ah? Así que vamos a ellas. Aquí tenemos el nuevo arma Eton de la próxima temporada. La temporada de clasificado. Aún no la han revelado, ¿no? Es un lanzacohetes. Se ve genial, la verdad. O sea, el diseño es algo que no habíamos visto hasta ahora. Me parece muy distinto. En otras ocasiones como que parecen seguir patrones de otras cosas que han hecho antes. Este se ve bastante original. Como no, tendremos distintos fundamentos que podremos obtener a través de las actividades de Gambito, Crisol y la Vanguardia. Vale, también añadirán tres armas a las listas de Gambito, Asaltos y Crisol. ¿Vale? Estas son las que estáis viendo de fondo en pantalla. Me recuerdan mucho a las armas que ya hemos tenido aquí en Destiny 1. No sé si ya las hemos tenido todas. O sea, esta en particular me recuerda mucho al de Gambito y al que suelo usar. De hecho, ya sabéis. Como yo tengo el ornamento, ahora no me acuerdo si este era el original. De cualquier modo, este me recuerda a la pistola del estandarte. Creo que ya sabéis cuál es. Porque tiene una forma igual. O sea, también me recuerdan a las de Destiny 1. Probablemente podréis confirmarlo alguno en los comentarios. Si son de Destiny 1 o si son nuevas o qué onda. ¿Vale? Porque no es que lo explique mucho aquí. Y, ahí, ahí, ahí. Algo que esperaba. Y esto, de hecho, sí. O sea, es que 100% lo esperaba y tenía muchísimas ganas de que ocurriera. Vale, y son las armas de pruebas de Osiris que van... Perdón, de pruebas de los 9. ¿Vale? Ya ha sido mucho tiempo. Que van a añadir a la mazmorra profecía. O sea, genial. Y, por cierto, esto es una de las cosas que mencionaba aquella filtración. Lo cual la hace más interesante. Aunque hablo de la original. ¿Vale? Ya os digo que la última no tiene tanta velocidad. Pero sí, es como... Genial. ¿Vale? Y, por cierto, ya sabéis. En cuanto a temas de la filtración. No se menciona a menos que el vídeo trate de eso. O que lo sabéis con tiempo. Era simplemente, pues, por destacar ese tema. ¿No? Que por esa parte se esperaba. Y, bueno. También se esperaba, pues, el retorno de algún modo. O sea, están las armaduras. ¿Por qué no añadir las armas? Que además son todas geniales. Me encantan todas, la verdad. Y deberían venir con nuevas ventajas. ¿Vale? Si no me equivoco. ¿Sí? Han sido mejoradas con ventajas aleatorias. ¿Vale? Y algunas se obtienen de encuentros específicos. ¿Vale? Así que igual solo las puedes farmear en el jefe o lo que sea. Genial. Me parece genial. Porque la mazmorra profecía es genial. ¿Vale? Y estas armas son geniales. Y será genial farmearlas. Ahí. También añadirán una serie de armas. ¿Vale? Que en este caso sí regresan. Tenemos aquí, creo que es el Pulsos de Nueva Monarquía. El auto. ¿Este automático era el clásico de año 1? Ahora no estoy seguro. Pero creo que sí. Este automático era la leche, creo. Sí, es el que creo que es. Luego tenemos el francotirador de año 1. Si no me equivoco también. Este subfusil también era de año 1. Creo que todas eran de año 1, ¿no? En the wild. En fin. Sí. Montones de armas nuevas. Muy buenas noticias. La verdad. Estas. Sí, me han gustado también bastante las armas que han presentado por ahora. Falta ver el resto, ¿no? Que presenten de la temporada. Pero eso me ha gustado bastante, la verdad. Ahora, pasamos a una campaña benéfica de Bungie. ¿Vale? En esta ocasión se han asociado con sus socios de Direct Relief. ¿Vale? Y el equipo Rubicon. ¿Vale? Reunir dinero con el que apoyar las distintas crisis que nuestro mundo está viviendo actualmente. De las que nos estamos enfrentando, incluyendo el terremoto de Haití. También los impactos globales del cambio climático y la enfermedad que estamos viviendo actualmente. Solo quiero mencionar el nombre exacto porque no sé si siguen demonetizando por eso. Pero sí, básicamente todo ese dinero va a montones de causas que son realmente importantes. La verdad, hay muchos temas realmente importantes y que necesitan como mínimo atención del mundo. ¿Vale? Así que, bueno, si podéis donar ya pues estaría genial. Y si os interesa, además también, podréis obtener este emblema exclusivo. ¿Vale? Si donáis 25 dólares o más, obtendréis este emblema. La verdad, está muy chulo. Y bueno, ya os digo que lo principal y más importante es que este dinero va para gente que lo necesita. ¿Vale? Para ayudar a causas que necesitan toda nuestra ayuda. ¿Vale? Así que, pues eso. Si queréis checaros, dejaré el link al artículo abajo en la descripción. Ahora, pasamos a esta camiseta que podéis reservar. ¿Vale? Es de la Bungie Foundation. ¿Vale? Así que esta también va para la campaña de la que estábamos hablando antes. Y también cada cliente recibirá el emblema Vital Elixir. ¿Vale? Que será distribuido el martes 9 de septiembre. Con cada customer, cada cliente, supongo que se refieren a cada persona que participe en esta campaña. De nuevo, tendréis links abajo en la descripción para echarle un mejor vistazo, si os interesa. Ahora, le echamos un rápido vistazo a algunas de las creaciones de los artistas de Bungie. Oye, ¿por qué no me deja ver esto más grande, tío? ¿Por qué la han publicado con esa calidad, la verdad? En fin, aquí estamos checando, pues eso, arte conceptual de esa temporada del simbionte. Le vamos a echar un rápido vistazo así por encima. Bueno, de hecho, es en plan... Estas imágenes las mostraron al principio. Bueno, creo que no del todo, pero es en plan... Podrían haber puesto otras. En cuanto a la actualización 3.3.0, ¿vale? La importante. La de martes 24 de agosto. ¿Vale? La después del directo. La 3.3.0. ¿Vale? Sí, la temporada 15... Bueno, ya está, ¿vale? Pues esta tendrá lugar a las mismas horas de siempre. ¿Vale? O sea, es muy posible que haya problemas. Pero, si no los hay, debería empezar la... O sea, bueno, básicamente nos echarían del juego una hora y cuarto antes. Os lo digo así. O sea, una hora y cuarto antes de la hora del reinicio. Os lo digo así para no tener que decir múltiples horas de distintos países. Y luego, básicamente, a la hora del reinicio semanal, que son las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, ¿vale? Podremos volver a entrar en el juego y ya podríamos jugar la temporada 15, ¿vale? Si ya has descargado la actualización, ¿vale? Ya debería estar disponible a esa hora. Ahora, es muy probable que haya errores, ¿vale? Cada temporada hay pinches errores. Y si van a lanzar crossplay y otra serie de muchas cosas, muchos cambios, es probable que hayan problemas. Si los hay, os recomiendo pasaros por el directo, ¿vale? Vamos a estar aquí si hay problemas. Si los hubiera, esperamos que no, pero si los hubiera, estaríamos checando el directo de Xbox, ¿vale? Y después, si aún hay problemas, estaremos en Destiny 1, ¿vale? Esperando que abran las puertas. Os mantendría informados de todo. O analizando todo lo que saquen, porque probablemente saquen artículos de noticias. En fin, atentos a 24. Por otra parte, nos recuerdan obtener todas nuestras recompensas. Las recompensas de Bungie de temporada 14. Las recompensas, perdón, bueno, sí, de los desafíos de temporada, ¿vale? Los que te dan polvo. Luego también, perdón, si cajear todas las fichas de la vanguardia, ¿vale? Porque desaparecerán en el 24. Ya no serán útiles cambiarán el sistema de Zabala y de la vanguardia y de los rangos. También las recompensas de valor de Lord Shaxx. Las recompensas de infamia, de nomada. Y también los engramas del servidor simbionte, ¿vale? Os hice un vídeo en el que pasamos por eso. Y también el nombre de Bungie es algo importante que deberíais cambiar. Aseguraros al menos que queréis el que os importa. De hecho, nos lo mencionan aquí también, ¿vale? Nos recuerdan, de hecho, la aventura que tomó lugar esta última semana, ¿vale? Y nos explican algunas cosas en caso de que hayáis experimentado errores, ¿vale? Ya estos últimos temitas son cosas que tienen que ver con errores que han solucionado o que están investigando. Si os interesa echarlo un vistazo más salita ahí tendréis el artículo completo abajo en la descripción. Pero, oye, creo que ya es tarde. Me parece que incluso en Latinoamérica ahora ya es tarde. Ha sido demasiado largo este vídeo. ¿Sí? Se nos ha hecho tarde. Se nos han hecho las tantas. Pero, oye, eran importantes noticias. Decidme cuáles han sido las más importantes y cómo no están muy atentos porque lo más importante, de hecho, está por venir. Luego, nos hype aún más por el directo que está por venir este 24, ¿vale? Dice que deberíamos esperar al menos un vídeo de alguien hablando sobre Destiny. Y es en plan, bueno, o sea, confirmado que tendrá el mío, ¿no? Pero, sí, están hypeadas las cosas. Estamos todos bien atentos. Y aquí tenemos la foto del gatón de esta semana. Sí, bueno, por si no lo sabéis, entonces esta semana hay un pinche gato, ¿vale? Que se esconden por ahí en un enlace secreto. Y, bueno, estas son las noticias de esta semana, ¿vale? Sin pasarnos con los detalles porque si yo lo hubiera leído todo, pues fijaos, fijaos lo que es esto. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que estéis preparados, ¿vale? Y atentos a las próximas noticias, los próximos vídeos. Porque hacerme caso, esto ni ha empezado. Esto empieza el 24 y a partir de ahí, bueno, mira, vamos a dejarlo ya. Es muy largo el vídeo. Bendiciones. Buenas noches, ¿vale? Que descanses. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y, de hecho, no. Se acabó lo del descansar. Vete a checar otro vídeo. Venga, que... ¿Sabes? Se te van a acumular. Va a llegar la temporada y vas a tener demasiado que hacer. Así que... Bueno, no sé. Si tienes tiempo, vete a checar otro. ¿Por qué no? Bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!